Encontrar la solución óptima, ese puede ser el titular que resume la clave de la disciplina de la que vamos a hablar en este momento, la investigación operativa. Utiliza modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos para resolver problemas complejos, determinando esa solución óptima y mejorando la toma de decisiones en multitud de ámbitos. Estamos ante una disciplina moderna, nacida como ciencia durante los albores de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de las operaciones militares. Su auge posterior también se debe al rápido desarrollo de la informática, que ha posibilitado la resolución de problemas que, de otra manera, supondrían un enorme tiempo de cálculo. Desde el campo militar, la investigación operativa se extendió a otras muchas áreas, hasta tal punto que hoy en día está utilizada en los campos más insospechados. Enseguida vamos a conocer algunos de esos campos y, especialmente, vamos a regresar a los orígenes de la investigación operativa, porque hoy nos acompañan dos invitados especiales que manejan las claves de la investigación operativa en el ámbito de seguridad y defensa, como ayuda para tomar la decisión más adecuada. Hoy nos acompaña Eduardo Ramos, que es catedrático del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Juan, y un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando a través de Radio Nacional y sus emisoras, y muy en especial a los alumnos que estudian en la UNED. Bueno, pues el profesor Ramos nos acompaña, como suele hacerlo, para hablar de un tema muy interesante vinculado con el mundo, en este caso, de la investigación operativa, pero además tenemos también a dos invitados especiales que nos va a presentar enseguida. Pues sí, hoy, como dices muy bien, vamos a hablar de investigación operativa, una ciencia, una rama de las matemáticas con mucha vigencia actualmente. Comentaremos luego un poquito de qué trata y sus orígenes. Y precisamente por razón de sus orígenes tenemos dos invitados que amablemente han aceptado venir aquí a contarnos su experiencia como investigadores operativos, pero que pertenecen al ámbito de la seguridad y la defensa. Es decir, ambos son, trabajan o son miembros de las Fuerzas Armadas. Y tenemos a José Antonio Carrillo Ruiz, que su profesión de origen, por decirlo así, es militar, es en este momento teniente coronel, tiene el empleo de teniente coronel, y es el jefe del área de información y ayuda a la decisión en la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Este, digamos, son su tarjeta de visita cuando va por el mundo. Pero, desde hace ya unos años, es también licenciado en matemáticas por la UNED, ha estudiado en la UNED, o sea, que conoce muy bien a los estudiantes de la UNED. Es también doctor en matemáticas por la UNED, que más tarde nos contará un poco en qué consistió su trabajo, que era en el ámbito de la investigación operativa, y también es profesor asociado en la UNED. O sea, que encantado de tenerte con nosotros, José Antonio. Muchas gracias, Eduardo. Pues yo quisiera agradeceros muy especialmente esta oportunidad para compartir este rato hablando de investigación operativa, que lo que sí puedo decir es que a mí me resulta un tema especialmente sugerente. Muchísimas gracias por tu invitación. Por supuesto que tendrás ocasión de contarnos mucho de lo bien que haces en la seguridad y la defensa utilizando herramientas de investigación operativa. Bueno, también nos acompaña un compañero de José Antonio, que también es, voy ahora a decirlo en el otro orden, ya es licenciado en matemáticas también, es máster en ciencia de la investigación operativa, en seguridad informática, pero esto yo creo que fue su vocación posterior, porque inicialmente es también militar, lo que pasa que es de la armada, es marino, y es capitán de fragata, que en marina es lo mismo que teniente coronel, me parece, ¿no? Así es. Así es. Y se llama Federico Pérez Duellas. O sea que muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con los oyentes de Radio Nacional y los alumnos de la UNED, en matemáticas en particular, tus conocimientos sobre investigación operativa. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación para este programa de radio y por la oportunidad que me brindas para divulgar un poquito qué es lo que se hace en la armada en el ámbito de la investigación operativa. O sea, porque tú estás en el que llama GIMO, que viene a ser... El gabinete de investigación militar operativa de la armada. O sea que en la armada hay un gabinete de investigación militar operativa. Eso ya les puede dar a nuestros oyentes pistas de por dónde van nuestra ciencia, nuestra rama de las matemáticas. Enseguida vamos a concretar con nuestros invitados algunas cuestiones de las que ellos son expertos y en las que trabajan. Pero, profesor Ramos, yo creo que vamos a hacer un poquito de introducción porque muchos de nuestros oyentes que no estén familiarizados con este mundo se pueden estar preguntando qué es esto de la investigación operativa, cómo surgió, en fin, ¿qué podemos decir? Sí, yo creo que la mejor manera de hacernos una idea de qué es en este momento la investigación operativa es hacer una pequeña referencia a sus orígenes. Y nada mejor que un día como hoy que nos acompañan dos miembros de las Fuerzas Armadas, pues recordar cómo nació el nombre y de algunas de las primeras, en fin, aplicaciones o las primeras ideas de las científicas que se engloban dentro de esta rama que dio en llamarse investigación operativa. Sin duda hay matemáticos y científicos predecesores, no sé, tengo apuntados algunos, como Minkowski, Farkas, Markov, Erlank, von Neumann, Morgesten, gente que trabajó en temas que hoy entran dentro de la rama, de la parte más típica o característica de los programas de investigación operativa. Pero sin duda es más o menos admitido que los orígenes de esta rama o de esta parte de las matemáticas se concentran en los albores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a mediados del siglo XX, ¿no? En un ambiente de incertidumbre y cargado de una situación conflictiva, un montón de investigadores o de gente, normalmente, lógicamente, al estar en esa época de preconflicto en el ámbito de las Fuerzas Armadas, se ocuparon de estudiar cómo, lo que llamaremos después sistemas, mejorar el funcionamiento de los sistemas. Ahí quizás uno de los hitos del nacimiento de la disciplina está en eso que se llamó radar, que era la detección de aviones que se acercaban a las costas este de Gran Bretaña, en fin, el tener con cierta antelación detectar la presencia de los aviones mediante un sistema de radio de ida y vuelta, incluso la palabra radar tiene esa idea que se lee de ida y vuelta, pero los éxitos de esa experiencia hicieron que se acercaran a problemas de investigar las operaciones, por eso ya vamos acercándonos al nombre, con métodos científicos, por ejemplo, tenemos a alguien que fue Rowe, que empezó, al que se le atribuye el término, Operation Research, que, bueno, la traducción en español se quedó en investigación operativa, en el ámbito iberoamericano se habla de investigación operaciones, pero más adelante el término se fue tomando en diversas ramas de la ciencia, y empezó a tomar otros nombres, como Management Science, ciencia de la administración, o bien optimización de sistemas, en fin, según la procedencia de los que utilizan las técnicas, se utiliza un término u otro. Quizás otro hito de la historia de los orígenes de la investigación operativa fue el famoso circo de Blackett. Blackett fue un científico al que se le encargó de recopilar o reclutar, mejor dicho, a una serie de investigadores y de científicos procedentes a diversas disciplinas, por supuesto oficiales de la Armada, pero también había físicos, matemáticos, psicólogos, quizás sea uno de esos momentos en la historia en que luce más el trabajo en equipo. La visión diferente, de diferentes maneras de ver el problema, la perspectiva de un físico, la perspectiva de un psicólogo, la perspectiva de un militar, de un mismo problema, enriqueció mucho la solución del problema. Con esa composición, pues, se dio en llamar el famoso circo de Blackett, que inicialmente me parece que eran 11 personas o 9 personas, no recuerdo exactamente el número en este momento, pero que fue creciendo y al finalizar la guerra, pues, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, seguramente habría unas 70 personas trabajando en esa unidad. Seguimos, profesor Ramos, con ese paseo por los orígenes de la investigación operativa. ¿Qué pasó tras la guerra? Todos estos científicos y gente de diferentes procedencias que estaban en el servicio de armas, en el servicio militar, volvieron a sus orígenes, digamos que volvieron a sus universidades, y ese germen que llevaban dentro de investigar las operaciones desde una óptica diferente o cosmovisionaria, de una manera general de ver las operaciones desde diferentes perspectivas, lo llevaron a sus universidades y empezaron a observarse el florecimiento en algunas universidades americanas, esencialmente, del nacimiento de una nueva disciplina que ya tuvo el nombre de investigación operativa o investigación de operaciones. Y poco a poco, a partir de los años 50, 60 y 70, empezaron una generación, desde mi punto de vista, muy floreciente de la historia de la ciencia en general, y en particular de la aplicación de las matemáticas, a problemas reales, aparecieron ya numerosísimas aplicaciones que hoy forman el programa de la asignatura, por hablarlo en términos académicos, la optimización, la programación matemática, la teoría de colas, los inventarios, un sinfín de problemas que se fueron enmarcando en esta nueva perspectiva de ver un problema, desde muchos puntos de vista, y tratar de encontrar la mejor solución para él mismo. Entonces, si tuviéramos que sintetizar una definición concreta de investigación operativa, recogiendo todos estos elementos... Con las dificultades que entraña siempre a la definición de una ciencia que nace, y de una ciencia que busca su propio camino, pues hubo numerosas ideas de apropiarse, pero quizás, diciéndolo de una manera muy escueta y no muy ampulosa, quizás podemos decir que caen dentro de la investigación de operaciones aquellos problemas en los que se trata de optimizar el funcionamiento de un sistema. Sistema es otra palabra clave aquí, que también empezó a tener mucho auge en los tiempos esos que estoy hablando. A partir de los años 50, también no hay que olvidar, que no quiero dejar de citarlo, el crecimiento de la informática, del cálculo automático de los ordenadores, en definitiva, hasta el despegue en el año 80 con los ordenadores personales, pues eso también facilitó el tratamiento de problemas que, concebidos en el papel, eran muy fáciles, entre comillas, de resolver, pero en la realidad no. Entonces, la optimización de sistemas, decía, como sistema se entiende un conjunto de hombres y máquinas, entendiendo por máquina un artificio, bien un artificio mecánico o bien un ente de razón, un algo, una serie de reglas, hombres y máquinas, que trabajan en conjunto para encontrar el mejor curso de acción, la mejor posibilidad que hay, dadas las circunstancias. Y aquí aparecen los elementos claves que suele haber en un problema de investigación operativa, de los que se estudian en la disciplina, como pueden ser las decisiones que se pueden tomar, es decir, las variables, las posibilidades que tiene el decisor, el que toma las decisiones, materializadas en números, tantas personas, tantas horas de máquina, tantas unidades producidas, pero, por supuesto, para tratar de satisfacer lo mejor de un determinado objetivo, de una determinada función numérica de esas variables, un determinado objetivo que pretende elegir las mejores decisiones para maximizar el objetivo cuando se trata de beneficios o, en el supuesto de que se vaya a pérdidas, minimizar las pérdidas. Pero, claro, esas decisiones normalmente no se pueden tomar libremente, sino que están interrelacionadas, interrelacionadas, ligadas unas con las otras. Es difícil tomar la decisión buena, bonita y barata, porque normalmente cuanto más bonito es más caro y eso se llaman las restricciones, las ligaduras de los problemas de optimización. Entonces, esto que estoy esquematizando es, digamos, el esqueleto de un problema típico de investigación operativa. Se trata de buscar el mejor funcionamiento de un determinado sistema, se trata de encontrar los valores que lo hacen mejor, a funcionar mejor, dentro de las determinadas restricciones. Y, quizás, si alguien puede pensar que eso se ha hecho, evidentemente, toda la vida, pues es cierto, pero la investigación operativa, de alguna manera, incorpora el método científico, incorpora los procedimientos típicos de las ciencias físicas, matemáticas o de las matemáticas, esa de la observación de la naturaleza, formulación de un modelo, contraste del modelo, conclusiones sobre el modelo y validación de las conclusiones, el típico esquema de la metodología científica, pues las incorpora a esos problemas de decisión. Yo creo que ahí es la esencia de la novedad de la disciplina y, desde entonces, digamos, ahora mismo, pues tenemos casi ya cien, o sea, la disciplina tiene casi ya cien años de existencia y hoy, pues, no sé, yo creo que ya he dicho muchas cosas, pero el ámbito de aplicaciones es innumerable, se aplica en la localización de plantas, en el ámbito de la educación, en los deportes, en los problemas logísticos, en la teoría de juegos, en las decisiones en ambiente de conflicto, también en decisiones en ambiente de incertidumbre, en todos esos ámbitos es fácil hoy encontrarnos con un problema que sea susceptible de ser tratado con los métodos de la investigación operativa. Decíamos al principio que la investigación operativa tiene sus orígenes en el campo militar. Nuestros dos invitados, militares de profesión, utilizan esta herramienta para afrontar diferentes situaciones, algunas de las cuales van a comentarnos a continuación, profesor Ramos. Hay situaciones características de la defensa en las que se plantean problemas cuya estructura matemática, o sea, como objeto matemático, son similares a todos estos que estamos contando. Y precisamente creo que has hecho muy bien, porque así dejamos de hablar de generalidades y de ideas amplias y de frases, y damos la palabra a nuestros invitados para que nos cuenten con detalle algunos de los problemas en los que han trabajado o están trabajando en estos momentos en el ámbito de la investigación operativa, en su vida profesional, tanto en el Ministerio de Defensa, en el Ejército de Tierra, como en la Marina. Entonces, José Antonio Carrillo, que como he dicho antes, es teniente coronel y es jefe del área de información y ayuda a la decisión del Ministerio de Defensa, pero nos puedes contar, por favor, si dentro de las que se pueda contar en unas ondas, lógicamente, de algunos de los problemas en los que has tratado en tu vida profesional. Pues sí, además estoy encantado de hacerlo. Por ejemplo, puedo hablar de un problema resuelto, hace quizá algún tiempo, pero que fue todo un hito, que es un problema de asignación de vacantes. Es un típico problema de asignación en el que los elementos que intervienen en él son un poco diferentes. En el ámbito académico estamos muy acostumbrados y es lo habitual a tratar con problemas de asignación tipo hombre en máquina, pero en esta ocasión el problema que se plantea es un problema de asignación hombre puesto de trabajo. El origen de la solución de este problema está en un problema matemático con un nombre curioso, que es el problema del matrimonio estable, del cual tuvimos que hacer una extensión, una extensión que se basaba en la existencia de un doble escalafonamiento del personal que solicitaba la asignación del puesto de trabajo. Normalmente estamos acostumbrados a instituciones que no son especialmente grandes y que suelen tener al personal ordenado, lo que se denomina de forma habitual un escalafón, según un criterio, normalmente un criterio más o menos complejo de un concurso de méritos, de tal manera que la asignación de un puesto de trabajo se suele hacer teniendo en cuenta este orden establecido en el escalafón. Sin embargo, cuando ya las instituciones son más grandes, son más importantes, sobre todo más heterogéneas, es posible que aparezcan, y este fue el caso del que estamos hablando, diversos escalafones. En concreto, las personas que aspiraban a la asignación de un puesto de trabajo estaban ordenadas según un doble escalafonamiento, lo cual en principio no plantea ningún problema salvo, como era el caso, que estos escalafones no fueran coherentes. Es decir, que dadas dos personas podíamos encontrar que en un escalafón estaban ordenadas de una manera, pero en el otro escalafón podían estar ordenadas de forma contraria. Supuso un reto porque los procedimientos habituales que se emplea en el ámbito del Ministerio de Defensa para la asignación de vacante no eran capaces de resolver esos problemas y el Gabinete de Investigación Operativo fue capaz, en tiempo útil, de proponer un algoritmo que pudo resolver este problema, asignar a la vacante sin que se violara ninguna de las condiciones establecidas por los escalafones a los que pertenecían estas personas. O sea, que muy bien. Me estás recordando que uno de los primeros problemas de asignación que se trató en la investigación de operativo fue la asignación de tripulaciones a equipos de combate. Las vacantes, como estás diciendo muy bien, en el ejército están escalafonadas. Tenéis un problema muy difícil y muy complejo desde el punto de vista técnico, matemático, y aunque no lo has dicho, lo digo yo, eso a ti te sirvió para hacer una tesis doctoral sobre investigación operativa que resolvió el problema, buscó algoritmos de solución y comprobó que daba la solución óptima y fue un éxito porque no hubo protestas en la asignación de vacantes. O sea, que desde el punto de vista práctico eran un gran número de personas que tenían que asignarse y fue todo un éxito. Bueno, pues muy bien. Yo creo que ahora puede, si te parece, Federico, contarnos en el ámbito tuyo que, como he dicho, eres oficial investigador del GIMO, a ver si nos puedes contar alguna cosa que estéis haciendo o que hayas hecho sobre investigación operativa. Bueno, más que lo que estamos haciendo o que hemos hecho, es un proyecto que tenemos en manos y al que queremos hacer frente, que es el tema de localización de pecios o de restos de naufragios. La idea que buscamos un poco en el fondo será la forma de catalogar los rastros que tenemos en España para evitar incidentes como pasaron hace años con el EOIS-EI, que se hizo con los restos de un avión español y se llevó los tesoros para América, con el consiguiente enfrentamiento con el gobierno español. En nuestro caso, nuestra idea es utilizar una técnica que se utilizó en los años 60 por los americanos, que tuvieron un problema con un submarino, que lo perdieron en una navegación, se sospecha que por una explosión de un torpedo. Y lo que hacían es recopilar toda la información que tenían sobre ese submarino, que era bastante abundante. El problema es que era un poco imprecisa. Entonces, eso les permitió decidir más o menos en qué área estaba el submarino. Tenía información de qué navegación llevaba, qué ruta seguía. Con las redes de sensores acústicos que tienen los americanos desplegados entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido, pues tenían una idea más o menos por dónde se podría encontrar. Y eso les permitió crear una serie de escenarios sobre las diferentes situaciones que se pudieron haber dado. En base a esos escenarios, definieron todo un área donde podía encontrarse el submarino, dividieron ese área en diferentes celdas y a esas celdas les fueron asignando una serie de probabilidades de localización del submarino. Estas probabilidades las obtuvieron básicamente de dos formas. Una, utilizando expertos que les daban indicaciones de cuál era la posibilidad de que el submarino se encontrase en esa celda. Y otra, mediante simulaciones Monte Carlo, pues les sirvió para complementar esa información para poder asignar las probabilidades. A cada escenario le asignaron un peso de posibilidad de escenario y mediante una suma ponderada de las diferentes probabilidades en cada celda, pues le pudieron asignar esa probabilidad. ¿Cuál es el problema que se encontraron después? El problema que se encontraron es qué secuencia de búsqueda había que seguir para iniciar la búsqueda del submarino, ¿no? ¿Qué celdas? ¿No? El orden de las celdas. Y ese es el segundo problema con el que nos encontramos. Nuestra idea sería utilizar una búsqueda MOP, que básicamente consiste en buscar aquella celda que proporciona la mayor probabilidad de detección, teniendo en cuenta todas las búsquedas que se han llevado hasta ese momento. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda de un pecio, ya sea mediante un barco con sonar o mediante submarinistas, no consiste en bajar y detectar, sino que hay una probabilidad, una incertidumbre de detección, ya sean por errores de los propios sonar, la dificultad por el poco eco que pueda emitir el pecio, o en el caso de los submarinistas, la dificultad de visibilidad o del propio fondo marino. Entonces, todas esas incertidumbre generan una probabilidad de detección condicionada a la existencia o no del pecio y de esa forma podríamos organizar la búsqueda del pecio con el fin de, uno, maximizar la probabilidad de detección y, por otro lado, minimizar el número de buscas necesarias o de repeticiones en la propia celda para localizar este pecio. Me sugiere decirle a nuestros oyentes que la investigación operativa está interrelacionada, como estás diciendo muy bien, con la probabilidad, con la estadística, o sea, con otras ciencias en las que está todo, vamos, que tenemos interrelación con otras ciencias. Y también, como te he escuchado en tu exposición, hablar varias veces de maximizar, minimizar, como decíamos al principio, que es el objetivo de nuestra disciplina, la búsqueda de la mejor acción. Bueno, todavía tenemos tiempo de volver a que José Antonio Carrillo que nos explique algún otro trabajo o alguna otra aplicación que se pueda contar del ámbito también de su área del Ejército, del Ministerio de Defensa. Bueno, pues en esta ocasión, si me permites, Eduardo, voy a ir un poco más allá y voy a hablar de una aplicación que denominamos Amplue. Amplue es el nombre de un software que generamos y que trasciende al Ministerio de Defensa porque fue un software, como ya he mencionado, una aplicación que sirvió de apoyo a la delegación española, en concreto presidida por el presidente del Gobierno durante el Tratado de Niza de Ampliación de la Unión Europea. Estamos en el ámbito de lo que podíamos denominar la teoría de juegos cooperativos, hablando de índices de poder. En concreto, se trataba de hacer una herramienta que de manera ágil fuese capaz de establecer si España conseguía o no sus intereses en aquella negociación basándose en dos elementos fundamentales, la mayoría cualificada y la minoría de bloqueo. Y lo que se hizo entonces fue trasladar a esta aplicación todo el entramado de los modelos matemáticos que había relacionado con los índices de poder, de tal manera que durante las mismas conversaciones que se estaban manteniendo, el equipo negociador mediante esta aplicación era capaz de hacerse una idea del escenario que quedaba una vez que se hacía cada una de las asignaciones de votos que se estaba proponiendo. Fue un trabajo especialmente agradecido en el sentido de que tuvo repercusión incluso en prensa y los servicios técnicos del Ejército de Tierra que fueron los responsables de realizarlo, pues se sintieron especialmente orgullosos de este trabajo. Muy bien, me consta que ese trabajo salió en la prensa, el éxito de esa aplicación y que recibió, por supuesto, las felicitaciones del presidente del Gobierno y del Gobierno de la Nación. Creo que es también una magnífica aplicación en la vida política de la investigación operativa. No sé si tenemos tiempo para alguna aplicación más, para que Federico nos cuente quizás una última aplicación, porque se nos ha echado, por supuesto, como siempre, el tiempo encima. Quizás lo de las rutas de seguridad es un tema que podrías, que podríamos hablar de lo que estáis trabajando también ahora. Bueno, el tema de las rutas de seguridad básicamente es el típico problema de redes, de búsqueda del camino más corto. Lo que pasa es que en nuestro caso le hemos metido un añadido que es una serie de restricciones debido al nivel de seguridad de la ruta a seguir. Estas restricciones se den por el nivel de incidentes que puedan surgir en esa ruta. Estamos hablando de patrullas que vayan a hacer en una zona de conflicto, ya sea Afganistán, Mali o cualquier otra zona de conflicto en el que estén involucradas las tropas españolas. Y esas restricciones, como dije, son niveles de incidentes, frecuencia de los incidentes, el periodo que ha transcurrido desde el último incidente hasta el momento que se va a iniciar la patrulla, incluso la envergadura de esos incidentes. Todo eso se recopila en una base de datos de inteligencia y unido con el problema de la ruta más corta o de la ruta más rápida, pues intentamos dar una recomendación de cuál es la ruta más recomendable para poder hacerla en el menor tiempo posible, no en el óptimo, porque tenemos el problema de la seguridad y con el menor riesgo posible para la patrulla española. Efectivamente, esta es una generalización de un problema característico y típico de investigación operativa, como muy bien has dicho, de la ruta más corta que tiene también numerosísimas aplicaciones. Pues yo lamento que se nos haya ido el tiempo con estas interesantes aplicaciones. Estoy seguro que pudiéramos estar hablando un largo rato con otras muchas ideas y trabajos que están haciendo tanto José Antonio Carrillo, que es teniente coronel del Ejército, como Federico Pérez Dueñas, que es capitán de fragata de la Armada y que no sé si tendremos a lo mejor otra ocasión futura de volver a hablar de estas cosas, de volver a hablar cómo las matemáticas, ciencia fría y dura, según la opinión de algunos, tienen unas numerosísimas aplicaciones reales en ámbitos tan interesantes y tan importantes para las personas, para la sociedad, como son la seguridad, la defensa, todo este tipo de actividades descansan también en buenos modelos matemáticos, aplicados eficientemente por oficiales del Ejército que lo hacen claramente con un alto nivel. Juan, pues... Les emplazamos, profesor, a usted y a nuestros invitados a próximos programas, porque hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero en próximos programas tendremos más tiempo para abordar esta interesante cuestión. Bien, pues ya solo nos queda entonces despedirnos, agradecer a todos los que nos están escuchando su atención y como dije al principio, nos acordamos muy especialmente de nuestros estudiantes de la UNED. Pues muchas gracias a nuestros invitados, gracias. Gracias, encantado. Encantado por vuestra invitación. Gracias, hasta otra vez.